Buenas Bueno, les hablo mientras estoy volviendo Después de... Uy, bueno Por suerte no hay mucho tránsito Estoy volviendo una hermosísima, hermosísima jornada En Don Talcuato En el espacio Aini, es un lugar que les recomiendo mucho Ayer una amiga dio una actividad Saqué fotos Unas fotos que me gustaron muchísimo Dio la actividad ayer a la noche y hoy a la mañana Ayer a la noche éramos poquitos Así que no saqué fotos sino que participé Fue súper lindo Súper expansivo, muy amoroso Muy sanador Muy inspirador Para los cuatro que éramos ayer Y hoy a la mañana viene otra chica más Y saqué fotos Que ya voy a editar en un momento y compartir Pero quedaron muy muy lindas Acá me estoy acostumbrando a filmarme Y que la gente si mira Bueno, ya fue Tiene un pelo raro Con el friquillo ese Que jodido que es Querer Despertar Querer Estar bien Querer dejar de hacer lo que a uno le hace mal Quererlo en serio Somos tan adictos Somos tan adictos Esto veníamos hablando ayer y hoy Somos tan adictos a cosas que ya sabemos Que ya no queremos más En el fondo Pero Es una energía tan fuerte Y Ya tengo todos los conocimientos de lo que me hace falta Para salir de eso Lo único que me falta es voluntad Para Querer salir de eso Y Es loco que esa voluntad no esté Y bueno, sé que se está desarrollando Y sé que Cada vez estoy mejor Pero No me deja de sorprender Y a veces También un poco Afectar Inevitablemente Lo jodido que es Ese cambio Dejar de hacer lo que uno ya No quiere Y animarse a despegar Y animarse a desarrollar A cumplir con el potencial propio Estaba volviendo Y Olviendo hablado de esto y todo Sentía tantas ganas de Mi refugio en general Es la comida Una de mis grandes adicciones Es la comida Comidas que ya no quiero comer Entonces bueno Pasé por un chino Y compré Ahí Las cachafas integral Y era increíble Mientras lo estaba haciendo Digo ¿Cómo puede ser que esté haciendo esto? Si ya no quiero comer harina Es una droga Es terriblemente Es igual a una droga O sea No tengo mucha plata en este momento No quiero gastar en cosas que no necesito Y menos cosas que me hagan mal Y claramente las cachafas Por ser harina Es no es algo O sea nada Por supuesto es Mucho mejor que otras cosas Al ser vegano Y al ser integral Pero es algo que es igual Ya ni necesito Ni me hace bien Y es caro Y no solo uno gasta el dinero en eso También la energía Es terrible O sea estaba ahí diciendo ¿Cómo puede ser? Hay algo que me está poseyendo En este momento Que me está sentada acá adentro Y sin embargo yo estoy permitiendo A esa energía Poseerme Y sé que no es eso lo que quiero Y lo loco fue Y súper lindo Algo del lado bueno de la historia Comí un par Y no tenía ganas de comer más Antes no me pasaba eso Antes me comía todo el paquete entero O sea que Claramente las cosas están cambiando adentro mío Y sé que voy a dejar de consumir esas cosas Y pensaba Que estaría bueno Empezar a generar más redes de eso Como de apoyo mutuo en eso Pero De hecho Una amiga me contó que fue A Narcóticos Anónimos Para dejar cosas que ya no quería consumir Además de alcohol y marihuana Comidas Y le sirvió un montón Y La verdad es que estoy considerando hacerlo Todos somos mucho más adictos de lo que creemos Nadie está libre de adicciones La gran mayoría de la gente Necesita ciertas cosas para sentirse bien Y si no come esas cosas Se vuelve loca O le afecta mucho Le cambia tanto La forma en la que percibe la realidad Que entra en pánico Es un flash Y Yo ya sé cómo se siente estar sin estas cosas Porque tuve tiempo Y sé que me siento mucho mejor Y sé que En vez de invertir mi dinero Y mi energía Y mi tiempo en eso Me pongo a hacer otras cosas Que son mucho más copadas O Otras cosas que al menos No me hacen mal O como Que se yo Ver una peli O ir a visitar a un amigo O Escribir O bueno, hacer un video como este En este caso Pero Igual no me puse ese O sea, es como que ya Me habían dejado dar ganas eso Pero Igual pensaba Bueno, ahora llego a casa Estoy yendo a la de mis viejos en realidad ahora Y Y Y capaz que termino comiendo otra vez esas cosas Entonces, bueno Pensaba en Algún día estos Tomar la determinación de Bueno, al menos Una semana Es decir, bueno Esta semana no voy a A consumir nada de eso Aunque me den ganas Y como sé que es una semana Creo que va a estar bueno Como un experimento Sé que estamos todos pasando por esto Hay muy pocas respuestas al respecto Casi nadie sabe realmente Cómo solucionarlo De fondo esto Así que bueno Si ustedes tienen consejos Avísenme Estamos para Para apoyarnos Si te parece una pelotudez Que diga que Esto es una droga Bueno, vayamos Fijate qué pasa cuando intentas dejar estas comidas Especialmente lácteos, azúcar Y harinas Fijate que Si tenés adicciones Y vas a ver que Probablemente sí Y sé que Yo en esta vida Estoy seriamente Comprometido a Vivir sin adicciones En algún momento Pero me dan cuenta Que justamente Lo que me falta Es compromiso O sea, es como Una parte mía está re comprometida Con la salud Y con Con la salud física Emocional Con el Con la ética Y otra parte le chupo un huevo Pero esa parte Es simplemente Es el ego Que le resulta más cómodo Lo ya conocido Y quiero seguir consumiendo Las mismas cosas Y viviendo de la misma forma Con ansiedad Y no, yo quiero vivir en paz Quiero vivir Sin comprar absolutamente nada Que tenga plástico Ningún envoltorio Ningún envoltorio Yo Comer No quiero comer absolutamente nada Que me haga mal Que sepa que me haga mal O que crea que me haga mal Al cuerpo Al cuerpo Y Y tenemos todos esos elementos A disponibilidad Y bueno Lo voy a lograr Ahí me estoy acercando Ahí hay una El tipo de la garita Ahí el de guardia de seguridad Es un genio Siempre charlamos Así que Ahora se los presento Me encanta esto Me encanta poder compartir Es decir Acá con ustedes Me ayuda Y De hecho Me encanta poder compartir Este proceso con ustedes Antes pensaba Bueno No voy a hacer videos Hasta que No haya superado estas cosas internamente Pero bueno Yo superé muchas cosas Y estoy superando otras Y me verán superar estas también Y los inspiraré Y Y a mi me sirve también Como para hacer más compromiso Porque sé que también ayuda a otros Si yo lo dejo Si lo muestro Si lo comparto Acá está Mi amigo Máximo ¿Cómo te va? ¿Cómo andas querido? ¿Cómo andas querido? Bien Bien Mirá Estoy filmando un video Para después subir a YouTube Estoy empezando a subir videos Viste Que bueno Si Siempre con Máximo charlamos un montón Sobre alimentación Y espiritualidad Y otros temas Es verdad Y bueno Estoy empezando a compartir un poco mi vida Con otra gente Y está bueno Me estás convenciendo Me gusta mucho Me estás convenciendo Si Bueno Después nos vemos Ahora voy a charlar un rato con Máximo ¿Qué? ¿Quieres decirle algo a la cámara? Si Quiero decirle que como siempre Es un gusto charlar con mi amigo Mauro Mauro vegano Para mi Mauro vegano Un amigo pero Del alma Y yo también Prometo que me voy a ser vegano Si Me ha convencido Me ha convencido Este tiene más palabras que Jesucristo No tanto no Tanto no Bueno bueno Que andas bien Chao querido Mucha suerte Igualmente Hasta luego Gracias por todo Chao Ahí han conocido Máximo Me encanta estar compartiendo Mi vida Empiezan a conocer Lo que me gusta y lo que no me gusta de mi vida Y me ayuda un montón Me hace bien Me hace bien Me hace bien y sé que sirve Además de que me hace bien Sí que sirve muchísimo Para muchos No me cabe ninguna duda Como verano es ya un poco más tarde Como no sé Una hora estuvimos hablando Más o menos Un poco menos quizás Cuarenta minutos Y bueno no sé Igual ya no tenía mucho más para decir Estuvimos hablando con Máximo Lo que veníamos hablando en el video también igual Le conté un poco y nos pusimos a charlar Eh... ¿Qué iba a decir? Bueno... No mucho más Que... Vivamos en paz Eh... Y bueno juntos seguiremos apoyándonos en este camino Con todos los que estén Eh... Pueden dejar sus preguntas Pueden ponerle me gusta a este video Pueden compartirlo si sienten Que a alguien le va a servir Que a alguien le va a servir Eh... Y también pueden... Apoyarme también monetariamente En el link que está ahí abajo De Patreon Pueden cancelarlo en cualquier momento Es seguro Es mensual automático Pero lo pueden cancelar Es seguro Eh... Si... Si alguno siente Si no está todo bien Jejeje Voy a seguir siempre haciendo esto Porque la verdad que es un viaje de ida Una vez que no empiezo a hacer videos Me parece que... Es difícil parar Jejeje Y es un placer Es un placer enorme Así que bueno Les deseo que tengan Un... Hermoso día Un hermoso momento Un hermoso presente Una hermosa vida Y... Les mando un abrazo grande Jejeje Con mucho amor A cada uno Incluso... Incluso los que... Los que me odien Jejeje Los que sientan odio Los que sientan enojo Los que... Los que no les guste lo que comparto Eh... O por alguna razón Eh... Proyectan en mi algo que... Que no es agradable para ustedes También Y... Y cuando quiera Cualquier persona puede charlar conmigo Por privado En los comentarios E incluso si quieren Pueden hacerme preguntas anónimas Ahí abajo en el... En un link que hay ahí abajo También en la descripción Por si alguno no se anima A... A escribirme O a... Eh... Ya sea positivo Negativamente Eh... Y... Sin que sea de forma anónima Así que bueno Gracias Hola Me olvidaba decir que También cualquier persona Si quiere Nos podemos juntar en persona Siempre estoy abierto Cualquier encuentro en persona Me encanta Encontrarme en persona Me encanta Conocer gente nueva Me encanta Charlar en persona Compartir en persona Es... Totalmente distinto A hacerlo por... Por internet O por teléfono De lo que fuera Así que bueno Si quieren Siempre Cuando quieran No 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 Gracias.